Dios siempre tiene el control de nuestro sufrimiento Tal vez nunca aceptamos todas las razones para las pruebas que atravesamos Pero si sabemos que Dios es verdad nuestro sufrimiento Tanto para nuestro bien como para el peor Dios siempre tiene el propósito para lo que hace y permite Vuelve a atardecer Todo el sufrimiento Me acerca a ti Me monto en el mar En el mar de angustia Estoy solo Y estoy solo Lejos de ti Y estoy solo Y estoy solo Lejos de ti Ven y cúbreme Con tus alas estoy bien Quiero a tus brazos volver Porque si no vuelves sabré Que estoy solo Y estoy solo Lejos de ti Estoy solo Estoy solo Me siento solo Lejos de ti Eres todo Eres todo Eres todo Eres todo Eres todo Eres todo Y wat